hola soy daniel mesa bueno quien no me conozca pues tengo mi página web componemos punto es y bueno en este vídeo quiero hablar sobre las vocales sobre plugins para las voces realmente sobre el tratamiento vocal sobre si para alguien que quiera por ejemplo modificar sus voces tanto tonalmente como para mejorarlas ya sea pues por ejemplo qué compresores usar qué plugin puede ser bueno para la voz pues bueno yo la verdad es que siempre voy a recomendar waves porque waves lo tiene todo es una gama completa de un montón de plugins que te pueden servir muchísimo y bueno aquí tengo aquí al lado lo que es lo que sería el plugin para vocales que ya la misma waves lo pone aquí directamente aquí en la página y te voy a ir explicando un poco pues lo más o menos los que los que yo uso y los que te pueden servir vale por ejemplo aquí tenemos el magma tube channel que hice hace poco un tutorial sobre este plugin es una tira de canal es decir lleva lleva compresor lleva ecualizador y lleva una saturación que le da muy muy buen carácter al sonido y puede ser tanto para vocales como para otros instrumentos pero aquí estamos centrado en las vocales vale entonces el magma os puede venir muy muy bien vale lo pongo aquí por aquí las imágenes es un channel strip o tira de canal se le suele llamar vale si quieres pues te puedes ver el vídeo anterior en el que lo explico vale pues uno de ellos te recomendaría este el magma tube que la verdad va muy bien tanto para vocales bajos pero va muy bien con las vocales venga seguimos con el clarity vx el clarity vx para mí es muy muy esencial sobre todo si tienes por ejemplo ruidos en tu en tu sala de estudio pues por ejemplo incluso si tienes un ventilador puesto incluso hasta ese ruido del ventilador se puede suprimir sí que es cierto que con estos plugins se pierde un poco de calidad si hay mucho ruido pero si hay poco ruido o un o algo así no se pierde tanta calidad y la verdad que el algoritmo de clarity vx es una pasada y funciona muy bien me refiero a este al clarity vx aquí tenéis las imágenes es el clarity vx también lo tengo lo tengo explicado en otro vídeo lo puedes ver anteriormente en el otro vídeo el clarity vx y la verdad que funciona muy bien tienen un modo muy chulo que te permite separar bueno separar no te permite eliminar lo que es ese ruido de que hay de fondo incluso de gente hablando de fondo todo eso lo puede eliminar el clarity vx es un plugin que lo han hecho muy muy bien los de waves seguimos yo recomendaría también el cl a 2a compresor es este de aquí vale sirve muy bien para para las voces es un compresor yo lo noto como un compresor más suave y que da como que que no es tan agresivo como el cl a 76 sino que es más suave citó la la aguja va a ir de una manera como más suave digamos va y después el otro va a ir de una manera muy muy drástica pero este es un compresor más suave que que la verdad que le viene muy bien a las voces yo lo suelo usar mucho es el cl a 2 a vale de waves y la verdad que funciona muy muy bien tanto en voces como un instrumento normalmente este plugin se recomienda usar en instrumentos que sean largos que tengan por ejemplo una nota larga y como la voz normalmente es larga podríamos decir se va va la voz o se deja la voz cantando en una tonalidad y tal pues este plugin actúa muy bien con las voces vamos a ir para atrás vamos a ir más por aquí tenemos el vocal rider el vocal rider la verdad que también lo recomiendo sobre todo cuando hay mucho desnivel en la en las voces porque el vocal rider lo que va a hacer es detectar la subida y la bajada y tú vas a poder poner el límite hasta el que tú quieres que actúe el plugin o no la verdad que funciona muy muy bien el vocal rider lo recomiendo muchísimo porque va va muy bien es una pasada de plugin y te estabilizan mucho la voz es un es como un estabilizador vocal podríamos decir no es exactamente igual que un compresor pero ahí anda estabiliza muy bien la voz tengo otro otro plugin que explicado que es este el west harmony el west harmony es cuando tu voz necesita algo más cuando tú quieres que que haya un acompañamiento vocal a tu voz pues con el west harmony lo puedes hacer de una manera muy simple lo tengo también explicado en otro vídeo anterior lo puedes ver y la verdad que funciona muy muy bien el west harmony vamos a irnos para atrás te lo estoy explicando rápidamente porque si no se hace muy largo el vídeo muy tedioso y yo lo explico lo más fácil posible tenemos aquí el cl a vocals el cl a vocals es un plugin muy muy recomendable que te cambia mucho la voz te la cambia a mejor porque usa unas técnicas tanto de compresión ahora mismo no lo veo bien pero tanto de compresión el rever es verdad para añadirle también también bajo a la voz porque la voz a lo mejor suena suena sin bajos y pues lo puede lo puedes hacer con este con el cl a vocals el chris lord el también tiene de la y pitch rever compresión trébol yo suelo usar bajo trébol compresión rever el de la y no lo suelo usar mucho sinceramente no no me gusta mucho el de este plugin pero pero no lo son bueno si si a ti te sirve pero a yo no lo suelo usar y el pitch no lo suelo tocar tampoco el compresor de este plugin es realmente bueno te te eleva mucho la voz pero sí que es cierto que he tenido algunas quejas con algunos clientes de que este plugin te cambia mucho la voz si si la comprimes demasiado y si lo toquetea mucho te cambia mucho la voz tienes que tener mucho cuidado y tener un balance bien con la voz y con lo que quiere realmente con el resultado que quiere también tu cliente en este caso lo que sea pues tienes que tienes que verlo bien con este plugin no pasarte no pasarte a lo que me quiero referir bueno pues este es el cl a vocales de wales bueno le he dado para atrás no sé qué ha pasado aquí a ver qué vale bueno aquí apareció de nuevo la vocal está el o box que él con el o box y con el vocal vender yo digamos que lo combinaría a los dos se cambia mucho el sonido es para pues por ejemplo con el o box pues se puede hacer como voces tipo robóticas voces distintas voces con otro efecto está está recomendable también el o box lo lo recomendaría pero no es uno de los plugins que me hayan dado muy fuerte realmente no no sé después tenemos el vocal vender que también te permite puedes tenerla modificar la voz en tiempo real voz de enanito voz tipo modificar el pitch en tiempo real funciona muy bien vamos por aquí aquí tenemos el pack que incluso lo pone top seller porque es el pack del cl a 76 que también sirve muy bien para las voces pero yo combinaría entre el cl a 2 a y el cl a 76 entre esos dos plugin lo combinaría para que uno fuera tratando directamente los picos de una manera más rápida y y otro pues fuera tratando de una manera como más lenta digamos que este plugin añade más carácter que el otro y el otro es como un plugin de una manera más suave podríamos decir el cl a 2 a es más suave y este es más rudo es más es más directo bueno pues esos dos plugins la verdad es que lo recomiendo encarecidamente tener vale el cl a 2 a y el cl a 76 son imprescindibles prácticamente tenemos waste to waste to waste un que yo sinceramente no lo he usado pero sí que recomiendo ahora me voy y no voy a waves sino que recomiendo en el estudio pues el newton es una pasada lo que se puede hacer con newton si quieres saber lo que se puede hacer con newton te puedes ir a uno de mis temas uy perdón voy a cambiar la cámara que ha pasado aquí vale te puedes ir a uno de mis últimos temas se llama you ese tema la voz era completamente distinta y la modificado con newton de efe estudio bueno vamos por aquí por aquí que más bueno tenemos aquí un de eser los de eser suelen ser muy buenos para la voz aunque bueno aquí tenemos el de eser de waves aunque yo te recomendaría el pro de ese de fa filter por ejemplo que la verdad trabaja muy bien con esas eses que la puedes quitar los puede ir quitando y la verdad que también funciona muy bien aquí tenemos un plugin que para mí es un plugin estrella de waves para las voces el renaissance box de waves lo recomiendo mucho lo recomiendo mucho tanto en mi grupo de whatsapp si quieres pues voy a dejar el enlace en el link de la descripción voy a dejar ahí el enlace de whatsapp si me acuerdo por si te quiere unir a mi grupo componemos y ahí hablamos de todo eso es una pasada recomiendo recomiendo plugins plugins que son que son de pago y que de repente se hacen gratis todo eso lo voy comentando y comentamos pues muchas cosas sobre sonido si tiene alguna duda me puede me puedes consultar por ahí y yo de vez en cuando pues te puedo ayudar bueno pues seguimos por aquí esto vale el rbox el rbox aviva las voces el rbox trae las voces que están abajo las trae arriba del todo y de una forma muy muy fácil con ese botón que tenemos ahí directamente bueno ese ese botón que tenemos en el centro con ese botón a medida que vamos bajando va subiendo la voz de una manera muy muy guay porque va comprimiendo y la verdad que lo hace muy bien y también tiene el gate en la parte izquierda que lo estás viendo tiene el gate que la verdad funciona súper bien también le puedes modificar y funciona funciona magnífico el gate hace que que bueno algunos ruidos de la voz y demás del ambiente no sé no sé no se perciban que el te corta directamente hace un gate muy bueno así que este plugin es muy bueno para las voces lo recomiendo encarecidamente bueno ahora a ver si puedo salir de aquí vale perfecto voy para atrás no sé si me voy a dejar alguno por aquí hay más quizás alguno que recomiende vale pues eso eran los plugin que quería que 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 quiero que sepas y que son muy buenos para las voces son muy buenos hay más obviamente hay más pero con estos que te he dicho tus voces van a sonar completamente distintas va son son geniales pues nada decirte que muchas gracias por ver por ver este vídeo que voy a dejar en el link de la descripción mi link de afiliado con waze por si quieres comprar alguno de los plugins que has visto y nada si te ha gustado dale al like suscríbete y dale a la campanita muchas gracias y hasta la próxima y y y y y y